bueno familia a petición de alguno les voy a mostrar como checo yo a las personas que están bloqueadas a las personas que por error a veces en los en vivos se bloquean yo ya estoy ahorita en la página de youtube pero voy a ir a youtube estudios yo lo estoy haciendo de mi computadora no sé si sea igual de todos de aquí yo voy a ir directamente a serings y en settings va a salir esto yo me voy a ir a comunidad community y aquí es donde yo tengo a las personas que son moderadores o deslizó un poquito y está aquí aquí están las personas que están bloqueadas a este no sé quién lo bloqueo no sé qué canal sea no lo quise desbloquear porque es un canal no conocido pero aquí donde dice hay en users miren y solamente presionar la x y van a poner acá salvar no se presionó la palabra salvar porque no estoy quitando a nadie es así de fácil y sencillo no sé si les haga servido o no les sirva pero les digo les va a aparecer aquí las personas que tenemos de moderadores solamente deslizando un poquito y va a estar en esta cajita dice hay en ellos espero les haya servido de ayuda déjenme saber si les sirvió o si no les sirvió